Salación del sapo Salación del sapo No las vota todas Salación del sapo Yo te dije Vamos a ver viejo chale Usted las tiene que votar todas Votelas todas Las tiene que votar todas viejo Vamos a ver viejo chale Una Es como una apretada Dale despacito Dale despacito no voy a tener una y esta que es bueno hagamos un trato vení hagamos un trato si las botas ahorita si las botas si las botas yo te invito a las palomitas al cine pero si no las botas me das un beso seguro? si es verdad va chivo chavales dale no 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 una pague pague ella cayó solo una faltaba hija lo siento por favor acá tiene que cumplir hija porque yo pues si verdad si que hija yo le iba a pagar como usted yo te iba a pagar pero como usted yo te he visto que ya se iba a caer no saque la animada pero si que debe ser beso camarón venga venga camarón yo hice un trato con ella que si la botaba de dos tiros yo le compraba palomas al cine si no si no la botaba ella me da un beso mi me ha dicho no lo dijo? solo dijo uno dos besos no lo dijo cumpla hija cumpla pero eso es mas caras no besos como yo aqui y eso son besos para que vea jajajaja lo dejó fechado como lo hacen como esa como eso la mayeta de escuadrada porque creo que alcanzó a ver no viste una mascada Mi amor, yo no quería la fuerza ¿Verdad cómo va de brava? Dice que no Hoy ya estuvo que la perdiste como amiga Su culpa no está en brava conmigo Decile que no es cierto 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 ¿A dónde hay pruebas? 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 ¿Es que voy a jugar? Vamos vos también Los restos se cumplen, Pessy Vamos a ver, la experta Ella dice que es experta Vamos, Chele ¿Usted la vota? Eso, eso Pesco en todo y se la voté una Y para eso quería que viera Chele Pensé que todas las iba a votar Hay para Bessy Miren, ah, miren ¿Qué pasó, experta? ¿Qué pasó? Hay para Nayeli Nayeli, no estás enojada conmigo, va ¿No estás enojada conmigo? ¿Por qué me vuelvo? Ah, como que ganó para el domingo Ah, va pues ¿Por qué me vuelvo a un rato, va? Hay para Nayeli Vuela Miren, todo le faltaba Volvió la luz Y está a toda la plaga ¿Ah? Ahí va Vamos Nayeli Vuela Vaya, me toca Bessy, Bessy Bessy, me toca Sí Ya va a ver lo que es Dale, dale Mira cuando la había llegado Nayeli, vamos No, dale Eso, le canta a ella No, no lo gusta Bien, bien, papi, la va a votar ¡Woo! ¡Lo bote todo! A ver, a ver No, 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 no No, papi Le va a votar uno Mira, mira, mira Mami, pero el segundo rabo Ella es el primero Y ahora, mira otra vez Mira, mira otra vez No, espalda, espalda, espalda Espalda, espalda, espalda Espalda, espalda ¡Woo! Alga de día Eso es el punto Dale, papi ¡Woo! ¿Qué esperas si vayas aquí? Porque las votaste todas, creo yo Camarón, las voté todas ¿De un solo tiro? De uno ¿Había haber votado por Nano? Y la misma que no estaba aquí ¡Woo! ¡Woo! ¡No, vamos a ver Muy bien ¡No, vamos a ver ¿Qué esperas si vayan al baño? ¡No, no, no, no! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Jubá! ¡Ja, sí! ¡Que te hagan! ¡Que te hagan! ¡Se hagan al rey ¿Ah? ¡Se hagan al rey ¡No, no, no! ¡No, no! ¡She hagan al rey! ¡Se hagan al rey! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita me lo llevo! ¡Ahorita me lo llevo! ¡Ahorita me lo llevo! ¡Todo es profesional! ¡Yo estudié en esto! ¡Dale! 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 ¡Dale papi! ¡Dale papi! ¡Dale! ¡Dale papi! ¡Dale papi! ¡Un tiro! ¡No! ¡No! ¡La pieza! ¡La pieza! ¿Y si la bota a ella? ¿Quién le vas a dar algo a ella si ella la bota toda? ¡Algo bueno! ¿Y si no a ella te da un bota? ¡No! Si es un tiro a la bota toda le voy a dar un queso. ¡No hijo! ¡Dale papi! ¡Dale papi! ¡Besci! ¡La palomita dijo que te va a comprar si la bota todas a ella! ¡Vaya! ¡En dos tiros! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Están envidiosas! ¡Están aprendiendo igual que yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No pero! ¡Falta el otro! ¡Dámele ya! ¡Falta el otro! ¡Falta el otro! Bota las veces y las bota, papi chula va a comprar las polomitas y no le dar un beso. Si no, la bota las tres. Baja y la bota las tres. Dámelo ya, papi chula, si le ha perdido. Dámelo ya, papi chula. Dámelo ya, papi chula. Si bota las tres papi chula, te va a comprar polomitas en Chile. Pero si no, le dar un beso, si no, le daré un beso, si no, le daré un beso. Ey, no me había fijado, chula, no me había fijado. ¿Vieron ahí? A la puerta. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver, hija. Bótala, tíralo, tíralo, tíralo. Yajaja. ¿Qué? Beto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dados, ¿qué pasa? Ch– ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay niños a hacer si no, la vez y que no le daré un beso. Erra, esto no es nada abierto. Cuando no pagan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esa Jenny! ¡La Jenny Silo tiene bien engañado! ¡Eni y yo somos constincantes! A mí, a él no le conviene, porque nosotros estamos peleando en primer lugar con él. No, pero esta... La Jenny Silo tiene bien amarrado a este compadre. ¿Cómo? Tenías que desocarnos, amigo. No, no, hay mucha gente. ¡Oh! ¡Me pides! ¡Me pides! ¿Chiclén? ¿Chiclén conmigo? Quisiera. Si yo quiero un beso tuve ahorita, lo quiero. Seguramente te vas a dar. ¡Chiclén! No, te doy un beso fuera de cámara. ¿Y lo que me estás dando ayer? A ver. No, aquí vamos fuera de cámara. Bueno. Fuera de cámara nada. Come esto. Ya ven para eso, Marcela. Y para eso... No le socket nada. ым безparadondas leOO Alejandra, ven, ven, ven. ¿Quieres jugar un juego con Seco? Seco, ¿te ven? ¿No le quieres? ¿Quieres jugar un juego con Seco? ¿Quieren jugar un juego ustedes todos? Sí, lo pueden. Bueno, ahorita te toca a vos, ¿verdad? Ajá. Seco está dispuesto a pagarle las palomitas a esta bicha. Si bota a aquella bolada en dos tiros. Pero si no la bota, ella te da un beso a vos. ¿A qué? ¿Está bueno? Si me la bota ahorita toda, le dame un beso. Le dame un beso. Si no la bota, ella me paga las palomitas a mí. Un beso, ella beso, beso, no. Beso, beso. Beso, 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 beso. Vamos a ver. Beso, 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 beso y no sabe como saben el beso con mascarilla los dos va creciendo, va que creciendo el novio son mascarillas papá, si es cierto y que no son novios son mascarillas, va a creer que siendo novios camarón ahorita voté eso, ya lo hemos aprovechado aprovechado ahorita yo haciendo el paro y la pasada de su novia por eso Alejandra, espera esta no es mía no importa si te vota esa si vota las 3, el invita a las palomitas si no vota las 3, entonces va a caer vaya vaya, si vamos a ver zóquela, zóquela uuuu mascarilla 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 con esto se come por dios la carita se come ay 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 amor vos chele no activate porque la aburrón la botón chele Armando, no quieres jugar un juego ¿De qué, man? ¿Ah? Esperate, va a tirarme Esperate, ¿qué es esto? ¿No quiere jugar un juego? ¿De qué, pues? ¿Ah? No, depende de lo que se entiende No, 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 no se acercan ¡Ven, nadie! No, ¿qué tal? ¡La marica! No quiere jugar un juego vamos a ver cuando le toque cuando le toque cuando le toque a cuando le toque a la a la Wendy que es la hueva quiero jugar con ella, se juego ella esta gorda quiere jugar un juego quiere jugar un juego vaya el juego consiste que usted va a tirar la pelota son dos tiros los que da la pelota si no, entonces usted pega los volados usted le invitan las palomas, pero si no usted va a tener que dar un beso si no la botan ese es el problema que se lo va a tener que dar a un chiquito un chiquitito tengo no, no, gracias no, no, porque porque no una cachetada pues vaya una cachetada que sea cachetada que sea pero si no la has hecho ajá, si usted si usted da la botan si usted da la botan cachetada ajá, cachetada ajá si quiere jugar va chivo va espérate cuando le toque a mi avisa oiga en vez del beso va a dar la cachetada va después de julio va a esperarte va así va a esperar vamos a ver 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 la 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 chiluna salación del sapo que no apijas ni una salación del sapo salación del sapo no te haga falta ¡Venga! ¡Hola! ¡Espera! ¿Aquí no me da la mascada? No, cachetada es ahora hija. ¿Aquí? Una cachetada.